En Alemania, varios estados federados se unen a la cada vez más larga lista de regiones y países que anuncian el cierre de las aulas para las próximas semanas. Los profesores tratarán de mantener las clases en línea, algo que no será tan sencillo. Me parece que en Alemania hay escuelas muy diferentes. Algunas no tienen wifi y otras como esta están muy bien equipadas, dice el presidente de la Federación Alemana de Docentes. Último día de clases este viernes en Francia. Emmanuel Macron anunció el cierre de todos los centros educativos por el coronavirus a partir del lunes y hasta nuevo aviso. Hay riesgos y quizá que hubiéramos tenido que hacerlo antes, vista la experiencia de otros países, y creo que es un poco tarde. Ante la crisis sanitaria más grave que ha conocido Francia en un siglo, a muchos solo les queda aceptar las cosas como vienen. Me digo a mí misma que si algo me tiene que pasar, me pasará. Y no estoy demasiado preocupada. Tomo precauciones, me lavo las manos todo el tiempo y tengo desinfectante en el bolso. ¿Qué más puedo hacer? En la República Checa, el estado de emergencia declarado este jueves incluye, entre otras medidas, la prohibición de entrar en su territorio a ciudadanos procedentes de España, Italia, Irán, Corea del Sur, China y otros 10 países donde la pandemia de coronavirus es especialmente grave. Además están los controles policiales en la frontera como este entre Eslovaquia y Austria que amenazan la idea de una Europa sin fronteras.